Latino Diversidad Espacio informativo para la construcción de la patria grande inclusiva Costa Rica está dando señales de apertura en materia de diversidad sexual En febrero de 2014 llegó Luis Guillermo Solís a la presidencia de Costa Rica Él ha dado señales positivas a la comunidad LGBT TICA En estos meses Solís hizo la bandera de arcoiris en la sede presidencial el Día Mundial contra la Homofobia Además tiene entre sus ministros a una persona abiertamente gay La caja costarricense del Seguro Social incluyó a las parejas LGBT en su cobertura Y el Parlamento se está discutiendo un proyecto de ley sobre matrimonio igualitario De concretarse, Costa Rica sería el primer país de Centroamérica que comienza a cambiar su política Hacia las personas LGBT Para conocer más sobre lo que está ocurriendo en la nación TICA Conversamos con Francisco Madrigal Jefe de la Unidad Política del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos La entrevista se realizó para la edición 25 de Latino Diversidad Y se divulgó el 3 de octubre de 2014 A continuación escucharás la entrevista completa La conversa Costa Rica está dando señales de apertura en materia de diversidad sexual En Centroamérica sería el primer país que comienza a cambiar sus políticas hacia las personas LGBT Para conocer más sobre lo que está ocurriendo en esta nación hermana Vamos a hacer un contacto telefónico con Francisco Madrigal Él es el jefe de la Unidad Política del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos Francisco, gracias por estos minutos para Latino Diversidad En febrero de 2014 conocemos que Luis Guillermo Solís llegó a la presidencia de Costa Rica Él ha dado señales positivas a la comunidad LGBT En estos meses hizo la bandera del arco iris en la sede presidencial el Día Mundial contra la Homofobia Además tiene entre sus ministros a una persona abiertamente gay ¿Qué opinas tú acerca de estos primeros meses del gobierno de Luis Guillermo Solís? Claro, efectivamente en el marco del Día Nacional contra la Homofobia Pues en casa presidencial fuimos invitados a izar la bandera de la diversidad Y de alguna forma también hemos avanzado en el reconocimiento de algunos derechos básicos Con respecto a las poblaciones gay y lésbicas Sin embargo sentimos aún falta de acciones concretas Que realmente nos lleven a las poblaciones LGBT en Costa Rica A la igualdad de condiciones que es la que reza nuestra constitución política Y la que reza el marco de derecho internacional Efectivamente algunos avances pequeños Pero siento que Costa Rica le debe muchísimo más a las poblaciones gay y lésbicas Y es el respeto fundamental a los derechos humanos Que aún no hemos visto y esperamos por supuesto Ver que las buenas intenciones pasen acciones concretas Francisco, también a tu juicio ¿Qué falta por hacer en Costa Rica en materia de diversidad sexual? Bueno, los estudios que hemos realizado desde el CIPAC Han demostrado que la población costarricense día con día Va aceptando más los derechos humanos para las poblaciones gay y lésbicas Y señalan la discriminación como una conducta poco apropiada Para una sociedad como la nuestra y un estado de derecho Como se supone el costarricense Indiscutiblemente si nos dirigimos al principio fundamental de igualdad El reconocimiento de uniones a parejas del mismo sexo Es una deuda pendiente del gobierno costarricense Ya la sala constitucional se ha manifestado al respecto desde 2006 Solicitándole a nuestra asamblea legislativa a legislar en esa materia Sin embargo, se ha confundido el tema en la asamblea legislativa Un derecho con un asunto religioso En fin, el tema de la caja costarricense del seguro social está trazado Aún la caja del seguro social, a pesar de que ha anunciado El reconocimiento del seguro a parejas del mismo sexo No ha podido resolver a nivel interno el tema de igualdad de condiciones Y por supuesto, los campos de la salud, la educación y el trabajo Donde todavía existen grandes brechas en el tema de discriminación Son asuntos pendientes que hay que resolver Francisco, ¿cuál ha sido la respuesta conservadora Ante las señales de apertura del nuevo gobierno en Costa Rica? Bueno, es importante reconocer que los gays y las lesbianas En nuestro país somos ciudadanos y se supone con los mismos derechos Que todos los costarricenses También significamos votos y también significamos economía Nos ha llamado mucho la atención como diferentes partidos políticos Últimamente han incluido en sus agendas políticas Temas de diversidad sexual Pero también nos sorprende ver como algunos sectores fundamentalistas Se han fortalecido, entre comillas Usando precisamente el tema de diversidad sexual Como una forma de hacer campaña o anticampaña, antiderechos Son como las dos posiciones que en este momento vemos En la asamblea legislativa Sentimos que el gobierno o el partido Acción Ciudadana Del cual viene el actual presidente de Costa Rica Ha tenido una posición abierta con respecto al tema de diversidad sexual Pero también el mismo partido en el que estuvo Laura Chinchilla Liberación Nacional ha dado algunos avances en esta nueva administración Sobre el reconocimiento de derechos humanos de gays y lesbianas Yo siento que más allá que una situación coyuntural de un partido político Estamos viviendo en una transformación social Donde todos y todas tienen que de alguna forma reconocer los derechos de las poblaciones gays y lésbicas Y es un tema que por supuesto no es solo de Costa Rica ni de Venezuela A nivel latinoamericano vemos grandes avances en el tema del reconocimiento de derechos Y hacia ahí tarde o temprano vamos todos los países Si se supone somos democracia, somos países basados en estados sociales de derecho Indiscutiblemente el reconocimiento de los derechos fundamentales de todas las poblaciones Tienen que salir a la luz y tienen que ser las banderas de nuestros gobiernos Si comparamos la situación de Costa Rica con los avances de otros países de la región Como Argentina y Uruguay Vemos que está bien atrás Sin embargo si comparamos Costa Rica con los países de Centroamérica Vemos que son ustedes los que están marcando el rumbo de esta materia ¿Cómo ves la situación de los derechos humanos de las personas Lesbianas, gay, bisexual y transexual en el resto de Centroamérica? Bueno precisamente hace algunos días atrás estuve participando en un encuentro de líderes políticos en Lima, Perú Y hemos visto definitivamente como el cono sur ha avanzado muchísimo en materia de reconocimiento de derechos Y Centroamérica sigue estancado con una situación bastante difícil de corrupción política Con todavía los embates de lo que fueron las guerrillas y las guerras civiles en Centroamérica Por supuesto con una sociedad bastante conservadora Donde tenemos convenios muy importantes a nivel legal Si se quiere con el Vaticano Por ejemplo Costa Rica Es el único país en América Latina que tenemos a la religión católica como religión oficial del Estado Dentro de nuestra constitución política Y eso ha llevado que como la anterior presidenta Laura Chinchilla por ejemplo Firmar a un convenio casi que a escondidas con el Vaticano La posición de Honduras por ejemplo en Nicaragua con dos cardenales muy importantes Haciendo política en Centroamérica Nos ponen a la región centroamericana en una posición bastante deprimente Con respecto al tema de reconocimiento de derechos Recordemos que Honduras hace muy poco pasó por un golpe de Estado Y que los crímenes de odio se han incrementado enormemente En países como Honduras, Guatemala, inclusive El Salvador Esta misma semana acá en Costa Rica tuvimos uno Así que la situación de Centroamérica es difícil Si es de reconocer por ejemplo que en el Congreso guatemalteco hace unos meses atrás Dijeron al primer país de Centroamérica que tendríamos que seguir en materia de reconocimiento de parejas del mismo sexo Tendrá que ser Costa Rica Y es un poco preocupante Que esté sirviendo Costa Rica como modelo para Centroamérica Porque Costa Rica ha frenado ese avance que tenía el reconocimiento en derechos humanos Somos excelentes para exportar derechos Pero vamos, a nivel interno Vivimos una constante violación a los derechos fundamentales Y no estoy hablando exclusivamente o necesariamente de las poblaciones del EBT Estamos hablando de diferentes poblaciones Desde afrodescendientes hasta personas con capacidades especiales Que ven limitado el ejercicio de sus derechos en un país Que cada vez nos pone más barreras para poder ser Y para poder ser personas Entonces la situación en Centroamérica indiscutiblemente Vamos más atrasados que el resto de la región o de Latinoamérica Y esperamos que estos nuevos inspiraciones políticas Y agendas del EBT dentro de partidos políticos Hagan un cambio significativo en la región Le agradecemos a nuestro compañero Francisco Madrigal Por estos minutos a Latino Diversidad A nuestros usuarios le informamos que conversamos con Francisco El jefe de la unidad política del Centro de Investigación y Promoción Para América Central de Derechos Humanos Con él estábamos analizando las señales positivas Que está dando el gobierno de Luis Guillermo Solís Hacia la población sexodiversa de Costa Rica Música 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 Música